Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, esto es La Esencia de Paulo. Hoy tenemos un video muy muy especial, bueno, siempre digo que es muy especial porque realmente cada cada producto que hacemos acá es especial para mí, para ustedes y para aprender todos juntos. Hoy vamos a hacer una crema corporal de hibisco y frutos rojos, así que no te lo pierdas. Esta crema es muy muy rica, no solamente en la textura, sino también en el aroma pues de frutos rojos y van a ver el color espectacular que va a salir de esta crema corporal. La hace muy muy nutritiva, muy muy hidratante, muy refrescante también. La idea de esta crema es usar los distintos emulsionantes y aprender un poco a usarlos. Al ser una crema pues ligera, vamos a usar Cera Lanet N, lo cual nos va a permitir una óptima emulsión. Y bueno, atento al video que todo está totalmente explicado, así que bueno, vamos adelante. Bueno, aquí ya tengo las grasas pesadas, tengo el aceite de macadamia, tengo el aceite de babazú, la manteca de mango, ok, por ahí lo pueden ver, y la Cera Lanet N, ok. Tengo todo mezclado aquí, la parte oleosa más el emulsionante que sería la Cera Lanet N. Y bueno, vamos a ponerlo a baño maría. Voy a pesar, acá tengo 60 de la infusión de hibisco, voy a agregar glicerina vegetal líquida, 3, solamente 3. La leche vegetal va a ser 2. Y listo, ya tenemos acá la parte acuosa, ok, que sería la infusión de hibisco, la glicerina líquida y la leche vegetal. Vamos a llevar ambas partes por separado a baño maría, ok. Bueno, aquí tengo ya la fase oleosa en baño maría, todavía falta fundir un poco, ok. Esta es una olla de cocción lenta que sirve de alguna manera también para baño maría, ok. Entonces hay que esperar un poco más, que se funda todas las grasas y el emulsionante. Y la parte acuosa también está a baño maría. Bueno, ya tengo el hibisco, bueno, la parte acuosa por aquí y la parte oleosa por acá. Lo único que voy a hacer es juntarlo, ok. Ya tengo todo mezclado, lo he mezclado, ok. Está aproximadamente entre 60 grados, entre 60 y 70 es lo que siempre llega a la olla de cocción lenta. Si quieren medir la temperatura sería entre 60 y 70 hasta que se funda, pues, el emulsionante y las grasas. Y la parte acuosa también tiene que estar a baño maría. Luego se juntan a una misma temperatura y, bueno, vamos a batir. Tenemos que poner un baño maría invertido, en este caso estoy usando estos geles que sirven para mantener el calor o el frío. Bueno, en este caso frío, ok. Pero pueden usar un baño maría invertido, es decir, un bowl con hielo. Y listo, vamos a batir. Ya he batido casi por unos 10 minutos, ok. Ya tengo ya la emulsión lograda. Está bastante ligera aún. Voy a agregarle el extracto de frutos rojos. Que serían unos 6 gramos. Voy a batir nuevamente. Y listo. Ya está esta crema. Miren la textura. Súper suave, súper ligera. Voy a agregarle el conservante y los aceites esenciales. Voy a agregarle unas gotas de vitamina E. Y conservante. Ok. Estoy usando Charo Mix. Tres gotas. Y listo. Voy a batir por última vez. Y listo. Ya está esta crema. Ok. Una textura súper, súper suave. Ok. Está toda espesita. Ok. Un poco ligera. Es una crema, recuerden, corporal. Ligera. Esa es la idea. El color, ojo del hibisco. Ok. El color es gracias al hibisco y solamente se logra a un pH ácido. Ok. Si se desbalancea el pH, el color del hibisco no es rosado. Ok. Recuerden que no estamos usando colorantes sintéticos ni artificiales. Estamos usando el color natural que nos da la infusión del hibisco. Ok. Junto con el extracto de frutos rojos también. ¿No? Pero el color que brinda el hibisco es gracias al pH también a cual se trabajó esta crema. Esta crema para el pH debe rondar por lo menos los 6 puntos de pH. Así tiene que quedar la textura de esta crema. Ok. Es una crema ligera pero con cuerpo. Ok. Recuerden que es una crema corporal. Aquí puse la crema. Vamos a probar la textura. Ok. El color también. Muy bonita. Y el aroma es realmente espectacular. O sea, realmente espectacular. No hay comparación. El aroma a frutos rojos y el color que aporta el hibisco, etc. Es muy muy bueno. Muy muy interesante. Se adhiere muy muy bien a la piel. Hidrata muy muy bien la piel. Pues aquí está aquí está la crema corporal. No sabes lo rica que huele el aroma a frutos rojos. Es realmente espectacular. Ya han visto la textura. Podemos ver aquí también. El color tan tan intenso. Color rosa. Ahí podemos ver. Y es realmente espectacular. Recuerden seguir todas las recomendaciones. Es calentar ambas fases a menos de 70 grados. Luego mezclarlas. Tibias aún. Y luego con baño marido invertido. No hay pierde con esta crema. Usando buenos insumos también. Ahí les dejo el dato. Dónde comprar aquí en Perú. Todo este tema de la cera de la ne. Los emulsionantes. La leche vegetal. La glicerina, etc. Y bueno. Ya van a poder observar esta crema. Lo espectacular que queda. Y bueno. Hacerla. Y usarla. Y a nutrir nuestra piel. De manera totalmente natural. Esta crema se adapta muy bien a todo tipo de piel. Ojo que es solamente corporal. Para usarla después del baño. En la mañana. Durante la noche. A cualquier momento del día. Para nutrir nuestra piel en general. Y se adapta muy bien a todos. Así que bueno. Espero que te haya gustado el video de esta semana. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram. En Facebook. E incluso en TikTok también. Como La Esencia de Pablo. Googleas por ahí. Y me puedes encontrar con todo lo que comparto. Aquí en YouTube también. No te olvides de suscribirte al canal. Así que bueno. Gracias. Chao.